Besos de amor profundo, desnudos en la arena, a la orilla de un mar desierto que hierve, besos de amor profundo, agua de la esperanza. Vengo en busca del amor perdido que yace en estas aguas. Vengo por lo que le corresponde a mi piel, a mis ansias. Regresaré por el tesoro que se perdió en la bruma del recuerdo, por la revancha del amor que clama lo que añora el alma.